Aquí va a venir el centro Señoras y señores, quiere sorprender Gimnasia Allí está el Mejia Kiragorio ¡Pogar y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Lobo, el Carucha, Carlos Federico Lagorio! ¡Gimnasia y esgrima la plata! ¡Vuelve a ser el único puntero del campeonato! ¡El Carucha dice que el Lobo le está ganando a Ferro por 1 a 0! ¡Gol! 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 Allí van los jugadores de Gimnasia y esgrima la plata Este éxito, este nuevo triunfo acariciando el campeonato se lo dedican a todos los que han copado el estadio Echeverry. Por el equipito que tenemos, porque luchamos, porque un montón de cosas, no incorporamos a nadie, porque trabajamos en silencio, yo digo que nos merecemos el campeonato. Yo digo que hay mejor equipo que nosotros, Vélez es un mejor equipo que nosotros, sin ninguna duda, pero bueno, yo digo que por eso a lo mejor nos merecemos el campeonato. ¿Te sentís campeón? No, faltan 90 minutos. Gracias.